Soy Ildefonso Gómez, represento en este acto a los miembros de la plataforma contra la impunidad del franquismo que llevamos cuatro años exigiendo verdad, justicia y reparación contra los crímenes de la guerra, la dictadura y la represión que siguió posteriormente con la transición y estamos aquí para exigir que acabe el estado de excepción y que acabe la represión por el ejercicio de derechos sociales, de derechos sindicales y de derechos políticos y en particular estamos aquí por la libertad de Carmes y Carlos para que estos compañeros de Granada no entren en cárcel. Soy Damián Caballero, soy un miembro de la red solidaria antirepresiva. Esta manifestación ha sido convocada por 32 colectivos y organizaciones y el fin de esta manifestación, concentración, era el de conjuntamente con otros compañeros y compañeras de todos los territorios y a nivel internacional oponernos a toda la represión que están haciendo contra los compañeros por ejercer su libre derecho a manifestarse y a opinar. En este terreno la delegada del gobierno Cristina Cifuentes ha tomado una decisión que creemos que raya en la prevaricación, si no es directamente prevaricación, porque ha prohibido una manifestación que estaba convocada en tiempo y forma y queremos decir que con esta medida Cristina Cifuentes da un paso más en la represión hacia los colectivos sociales que queremos acabar con toda esta situación de ultraje contra todos los derechos y conquistas que hemos conseguido. Seguimos adelante y como dice el comunicado no van a conseguir que nos callemos, no van a conseguir pararnos, vamos a seguir adelante. Así que muchas gracias a todos los compañeros y compañeros colectivos que han participado y que se han adherido a esta manifestación. La convocatoria esta ha surgido a partir de los compañeros de Granada que nos han pedido, nos han solicitado a todos la solidaridad para conjuntamente combatir el ingreso en prisión de Carmen y Carlos. Casi todos los colectivos sociales y organizaciones políticas que luchamos en el terreno antirrepresivo hemos participado y estamos participando en esta convocatoria. A nivel internacional tenemos noticias que también se está desarrollando esta convocatoria con concentraciones en consulados, con mandamientos de fases y comunicados a las embajadas exigiendo la libertad de los represaliados, la libertad de los compañeros que están en prisión por defender las conquistas y derechos y por un elemento básico y fundamental como es el derecho a la manifestación. Por tanto, hoy es un día importante en esa pelea. De todas formas, es el comienzo como ha dicho el compañero antes. Vamos a seguir, vamos a seguir adelante, no nos van a parar. Vamos a seguir hasta que consigamos que todos y todas estén fuera de las prisiones.